Alejandro, buenos días. Hola, buenos días, Sergio. Con ese vos, Arron, hermano. Qué bueno tenerte por aquí, Alejandro. Alejandro es el creador de esto que se conoce como el diccionario venezolano. Mauro, hazme un favor, yo dejé el diccionario allí en la salita. Tráemelo, por favor, para mostrárselo, que igualmente, bueno, vamos a hablar un poco cerca de esto, pero quiero conocer, en principio, Alejandro, cómo nace esta maravillosa idea de hacer un diccionario venezolano. Cosa que no debe haber sido fácil porque, wow, determinar cuáles son nuestras palabras. Hay tantas palabras que usamos nosotros los venezolanos que a veces ni nos damos cuenta de que, bueno, de que son palabras que nada más conocemos nosotros mismos, ¿no, Alejandro? Claro. Este diccionario tiene más de mil expresiones y, honestamente, considero que todavía le faltan muchísimas más porque cada estado de nuestro país tiene sus propias formas de expresarse, tiene sus propias palabras e incluso tiene sus propios significados a esas palabras que ya conocemos. Bueno, esto del diccionario venezolano nació a finales del 2016, principios del 2017. Yo trabajo desde hace muchos años con marketing y nosotros estuvimos haciendo muchas imágenes relacionadas con las expresiones venezolanas, lo que se conoce hace tiempo como memes. Todos esos memes que te vas a conseguir por ahí cuando buscas en Google, lo hice con un gran equipo con el que trabajo y como que empezaron a inundar todos esos teléfonos y la gente empezó a mandarse todos estos memes de las palabras venezolanas y vi que era una buena oportunidad para conectar más con la gente porque si hay algo que nos gusta a nosotros los venezolanos es hablar y expresarnos. Y al ser tan expresivos, yo creo que el ser tan expresivo es lo que nos ha permitido darles tantas connotaciones a estas palabras. Y ha sido realmente maravilloso el feedback de la gente a través de las redes sociales, en la calle, en todas partes con esto. Y algo que parece muy, ¿cómo voy a expresarlo? Algo que parece muy normal. Muy simple. ¿Quién va a comprar un diccionario de palabras venezolanas? ¿Quién va a ser un diccionario de palabras venezolanas? Incluso hasta algunas personas me lo han dicho. ¿Quién va a comprar un diccionario de palabras venezolanas si ya los venezolanos no la sabemos? ¿Es cierto? Porque esto es de dominio popular y todo el mundo, o sea, todas las tenemos. Pero realmente ha sido increíble cómo han reaccionado nuestros hermanos venezolanos a esto. Y todos los días siguen reaccionando porque nos gusta, o sea, nos gusta ya que sí nos representan estas palabras. Es muy importante, quiero resaltar esto, porque siempre me lo viven diciendo, no son las malas palabras ni las groserías, que obviamente también forman parte de las culturas, no solamente la nuestra, la que nos identifica. Porque algunas personas piensan que quizás este diccionario se trata de decir malas palabras o palabras malsonantes para otros, sino ese poder o esa creatividad que hemos tenido los venezolanos para transformar palabras que son malsonantes en algo positivo. O sea, eso es una cosa que honestamente yo creo que sí deben haber otros países, otras nacionalidades que lo hacen, pero nosotros los venezolanos somos expertos en eso. Entonces formar algo que no es tan bueno o no tan agradable para los demás en algo que sí lo es para nosotros. Sí, 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 sí. Yo de verdad, bueno, me causo mucha gracia porque al final, efectivamente, los venezolanos tenemos un tema con las groserías, ¿no? Y es que forman parte de nuestro léxico normal y a veces uno no sabe. Por ejemplo, yo me doy cuenta, yo nunca había tenido antes, soy sincero, Alejandro, contacto con tantos maracuchos como ahora, desde que vivo aquí en Miami, en Caracas, pues no es común encontrarte un maracucho en cada esquina, ¿no? Aquí, en Miami, sí, en los maracuchos, y los maracuchos son de por sí muy groseros, pero ellos no ven esas palabras como una grosería, ¿me explico? Claro. O sea, son palabras, para ellos, que forman parte de su léxico normal. O sea, decir cualquier cosa, no las voy a repetir, pero ustedes saben cómo hablan, ¿no? Entonces, para ellos, cualquier cosa es una grosería, o mejor dicho, cualquier cosa es una palabra, cualquier, normal, pero para uno puede ser una grosería. Y uno, bueno, hombre, sí, ahora sí se expresa feo. Ojo, y loco, maracuchos, digamos, con estudios, o sea, personas cultas, y bueno, esas groserías van y vienen como si nada, ¿no? Claro, claro. Y algo muy interesante que tenemos los venezolanos cuando nos expresamos, es que cuando estamos en medio de un ambiente laboral o de un aspecto más profesional de lo que sea que nos desenvolvemos cada uno de nosotros, estas palabras no necesariamente salen. La gente piensa que decimos estas palabras, quiere decir que cuando, o sea, en este caso, tú como comunicador, estas palabras en un momento van a salir, quizás en un momento emocional sí podría salir una palabra. Sin embargo, nos mantenemos dentro de la línea de lo profesional y estas palabras surgen más cuando estás con tus amigos, ¿sabes? Cuando estás más en camaradería. En intimidad, eso es correcto. Las palabras, a mí me pasa mucho que yo no digo, hay palabras que yo no utilizo, pero cuando estoy con amigos, cuando estoy con otras personas, comienzo a utilizar un lenguaje completamente diferente. Totalmente, es así. Y hay palabras que uno ni se imagina que pueden existir, por supuesto, hay muchísimas. Y me encanta además la manera en que tú las has ido dando el significado como tal. Pero es que uno los conoce, ¿no? Entonces, quiero preguntarte, este diccionario venezolano, ¿a quién va dirigido? Si, como bien comentabas, nosotros mismos sabemos qué significa. Por ejemplo, voy a abrir aquí y a ver qué me consigo. Bueno, un cochino. Bueno, el cochino tiene muchas también las acepciones, porque ese es otro tema, que cada cosa tiene una acepción particular, ¿no? Bueno, a ver, déjame buscar aquí otra, así que me encuentre, porque es que son muchísimas. Caretablo, careconflay, caretabla, calaota, calapacho, casquillo, Dios no le da cacho a burro. Todo esto tiene una explicación. Me imagino que también te llevó un buen tiempo la investigación de cada uno de ellos, ¿no? Sí, claro. Nosotros pasamos, podríamos decir que más de cinco años, y todavía lo hacemos, de investigación de cada una de estas palabras, no solamente del significado y las distintas connotaciones que le damos, sino también, digamos, como que de esas raíces etimológicas o el origen de cada una de esas palabras, que algunas realmente es casi imposible rastrear, porque, como te digo, los venezolanos tenemos esa capacidad de darle distintas connotaciones a cada una de ellas. Este libro está dedicado especialmente, por supuesto, a todos los hermanos venezolanos, pero se lo he dedicado a todos los que han tenido que salir de su país, porque, como te digo, lo vi como una gran oportunidad de conectar con la gente al darme cuenta que la mayoría de las personas a las que les fascina y les encanta este contenido son precisamente a los que han tenido que salir de Venezuela y a veces con el día a día, con el trabajo, con cada una de las responsabilidades nuevas que han tenido que adquirir en estos países, no es que se te olvide tus expresiones o tu cultura o lo que haces, sino que a veces estás rodeado de otras personas, de la cultura propia de ese país y anhelas y deseas escuchar estas palabras una vez más o deseas poder estar cerca de alguien que, bueno, en este caso allá de tu estado yo sé que hay muchísimos venezolanos y ahorita, así como ha sido algo triste que tantos venezolanos hayan tenido que salir del país también es algo maravilloso que tantos venezolanos estén fuera del país y digamos que puedan haber comunidades de venezolanos ya en distintas partes y precisamente va dirigido a todos ustedes que están fuera del país y que yo digo, quizás esto no le va a gustar mucho a las personas pero algunos piensan que los que se fueron del país son los que no aman Venezuela y no saben cuánto añora un venezolano que está fuera del país poder estar de nuevo aquí ¿sabes? Entonces yo creo que para mí este libro honestamente y todo lo que hago en las redes sociales es precisamente eso, ¿sabes? a mí me gusta mucho el tema de inspirar me apasiona mucho el tema de inspirar y algunas personas piensan que simplemente se trata de nacionalismo solo hablar bien de Venezuela cuando evidentemente no somos perfectos como venezolanos nadie en ninguna parte del mundo es perfecto también tenemos una gran cantidad de efectos pero yo considero que durante muchos años solamente se ha escuchado hablar mal de Venezuela y hay muchísima gente que se dedica solo a hablar mal de Venezuela y hablar mal de los venezolanos entonces yo dije, bueno, es como remar contra una gran corriente pero creo que Dios nos da esa capacidad de poder inspirar a otros con las cosas buenas que nos representan a nosotros como venezolanos que somos nosotros como venezolanos y que es nuestra nación realmente, nuestro país Sí, yo creo que forma parte también del trabajo de uno de destacar aquellas cosas buenas que se hacen en el mundo y sobre todo hechas por nuestros compatriotas y a mí me encanta poder hacerlo cuando tengo la oportunidad de destacar y reseñar los éxitos de nuestros compatriotas alrededor del mundo para demostrarle al mundo que efectivamente somos gente de bien y que tenemos talento un talento que se desborda disculpen si soy un poquito egoísta en ese sentido pero creo que los venezolanos somos unos verdaderos echados para adelante donde quiera que nos encontremos en las circunstancias que nos encontremos lo hacemos, lo hacemos acomode el lugar y de verdad no quiero compararme con otras nacionalidades pero es que yo lo veo lo veo de verdad cuando veo yo digo, este chamo tiene que ser venezolano sí, sí es venezolano que uno lo nota, me explico o sea, hay algo ahí que está como nosotros y ojalá de verdad fuera así en todo el mundo que podamos seguir demostrando que somos talentosos de que tenemos mucha madera con la que hacer las cosas hay algo muy particular con este diccionario y es que cuando lo leo tú dices bueno, que es verdad yo se lo voy a regalar a alguien por ejemplo supongamos que tengo un amigo colombiano si lo quiero regalar a un colombiano ¿será que el amigo colombiano va a entender todo esto? Alejandro bueno cada una de las palabras están definidas en un lenguaje muy neutro y por supuesto que lo va a entender de hecho me ha escrito una enorme cantidad de venezolanos que quieren este diccionario en inglés muchísimos porque obviamente como como nos hemos estado mezclando mucho más con otras nacionalidades hay muchas personas que que quieren enseñarle ya sea a su pareja de Estados Unidos o a un familiar de Estados Unidos que solamente habla inglés en inglés así que bueno esa es una gran sorpresa que ya tenemos para el año que viene pero si van a entender perfectamente cualquier nacionalidad estas palabras entenderlas entenderlas sí pero ya al punto de hablar practicar practicarlas a la hora de practicar no va a ser sencillo saber en qué momento decir cierta determinada palabra no es sencillo yo veía ayer una de tus publicaciones en que tú estabas hablando acerca a mí no me gusta decir groserial pero es una palabra muy común pero cuando tú utilizabas como que voy a explicar cómo utilizo la palabra coño oye tú dices wow es verdad cuántas de cuántas maneras para alegrarte para entristecerte para regañar para sentirte bien para sentirte o porque te sientes mal es que como sea y al final tú dices wow sí es verdad tienes toda la razón y estaba viendo tantas palabras que hay porque tenemos muchísimas palabras pero esa como que nos caracteriza mucho esa palabra en particular esa en particular yo creo que la vi por aquí que tenía como o sea es como una palabra aparte en todo el escenario claro me parece que fue la que mostraste en el video de la historia exacto aquí está no no aquí está aquí está veamos ejemplos de esta palabra no y son como tres páginas porque es demasiado genial demasiado genial la verdad que sí porque es que es así somos así lo utilizamos para todo ojo y nada más te entiende el el venezolano el venezolano sabes totalmente es muy difícil es muy difícil que otro bueno quizás una persona cercana a ti de otra nacionalidad que te haya escuchado hablar te puede entender pero el venezolano es el que te entiende cuando tú lo dices la entonación además es que lo dice sí 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 exacto las palabras cambian de acuerdo precisamente a nuestra entonación pueden cambiar de acuerdo al contexto en las que se digan realmente sí es impresionante si estudia que también nos ha tocado hacerlo un poco el lenguaje esto es algo que tenemos mucho los latinos los latinos realmente somos especialistas en esto pero nosotros los venezolanos hemos hasta obligado de cierto modo por así decirlo a la RAE a incluir ciertas palabras que oye muy grotescas pero de tanto que se dicen de tanto que se han contagiado incluso a otros de otros países la RAE ha tenido que decir bueno está bien esta palabra yo la voy a incluir dentro de mi diccionario porque es como ya se volvió universal sí esa entre otras y por supuesto para los maracuchos hay otra palabra muy particular que ellos la usan en todo esa si no la voy a repetir me parece una palabra muy fuerte pero cuando ellos la dicen la dicen mucho ya es como insisto es como cualquier cosa es que es que no es que son son genios ojo y no solamente los maracuchos porque es que cada región como tú bien comentabas al principio o alejandro tiene su propia su propia jerga y tratar de determinar yo creo que necesitas un segundo un segundo un segundo los maracuchos de esto completamente aparte este aparte de que de hecho en estos días voy a hablar de eso porque si me escriben muchos maracuchos diciendo me gusta muchísimo tu contenido pero noto que no le dices palabras nuestras de nosotros los maracuchos y yo le digo los maracuchos de hecho tienen hasta su propio libro su propio diccionario diccionario maracucho porque es que son demasiadas palabras los que tienen ellos demasiadas demasiadas hay que hacer no solo eso sino muchísimos otros diccionarios más para entenderlos y también distintas regiones de nuestro país son más expresivos que otros o sea está el caso de las personas de Táchira está el caso de los maracuchos está el caso de todos los que estamos en la parte de los llanos exacto bastante particular de hablar y así sucesivamente si si es correcto mira aquí hay un comentario que me llama la atención hay muchos comentarios la gente está aquí encantada con lo que estamos conversando pero dice alguien aquí este diccionario es más que aprender el léxico es recordarlo en los momentos y es que definitivamente parece mentira pero este diccionario así como el contenido que tú realizas de alguna manera nos evoca un momento es nostálgico y sobre todo por eso es que quizás quienes estamos fuera de pronto uno dice se conecta más con este tipo de contenidos Alejandro si así es la mayoría de las personas que me siguen en Instagram te cuento rapidito yo ya tenía como que todo este contenido del diccionario venezolano y esta idea de crear un libro sin embargo en el año 2020 a finales del 2020 yo tomo la decisión como oye quiero llevar esto a videos y no sabía cómo hacerlo si sabía cómo hacerlo porque tengo bastante tiempo trabajando dentro del área audiovisual más no sabía a quién colocar para que dijera eso o sea yo no me veía honestamente haciendo esto que hago hoy en día entonces coloqué a un amigo para probar yo siempre he estado detrás de cámaras y cuando estás detrás de cámaras simplemente estás acostumbrado a eso pero no se daba no había esa forma de expresión y todo el asunto y dije bueno lo voy a hacer yo lo voy a hacer definitivamente yo y comencé en una red social que no jamás en mi vida tampoco me imaginé estar que fue TikTok y el feedback de la gente fue impresionante de los venezolanos sobre todo que están afuera que es lo que te quiero decir este libro hasta el momento se ha vendido mucho claro también ahorita es que lo acabo de traer a Venezuela porque no lo había traído a Venezuela para distribuirlo aquí pero se ha vendido sobre todo fuera del país he tenido la oportunidad me ha escrito gente de distintas partes y de lugares que no imaginaría o sea Holanda Francia Italia compre tu diccionario me encantó etcétera hay gente ahorita en diciembre que está súper contenta porque se ponen esto es un regalo maravilloso es un regalo maravilloso para ahorita Navidad lo conseguimos en todas partes del mundo correcto este libro se encuentra disponible en Amazon en todos los países donde se pueda comprar en Amazon de hecho que incluye hasta Venezuela y aquí en Venezuela trae una edición especial un poco más sencilla desde el punto de vista para que sea mucho más económico porque sé que hay muchísimas personas del país que quieren adquirirlo y bueno he estado todos estos días en eso llevándolo a distintas partes yo después voy a publicar en qué partes del país se encuentra ya disponible para que lo quieran adquirir pero muy importante que sepan que hay una cosa que me gusta mucho que no quiero dejar por fuera y es que hay venezolanos que han salido del país no solamente en estos últimos vamos a decir en este periodo de 5 o 6 años sino hay venezolanos que se fueron hace 20 años por ejemplo y sus hijos han nacido fuera del país y una cosa que me llena mucho de orgullo es que muchos padres o abuelitos me han dicho he comprado este libro para enseñarle a mi nieto o a mi hijo estas palabras que forman parte de Venezuela porque aunque no puedo viajar para allá ni puedo llevarlo ahora mejor quiero que las conozca porque forman parte de mí de lo que soy y creo que eso es una de las cosas que más me ha motivado a seguir haciendo esto porque yo hago otro tipo de contenido o sea yo he logrado crecer muchísimo más en otras áreas de contenido y yo podría decir bueno yo me voy a dedicar 100% a esta otra cosa pero este tema de lo venezolano es algo que me voy a decir es una forma de protesta personal ¿sabes? es una forma de protesta personal pero que bueno protestar con lo bueno ¿sabes? protestar con lo que nos hace realmente grandes que es nuestra cultura que es la grandeza que representa realmente ser venezolanos porque los venezolanos sí nos sentimos orgullosos yo sé que mucha gente se molesta por eso pero es que si nosotros no amamos lo que es de nosotros nadie lo va a hacer o sea las personas de cada país defienden su nación y a lo mejor nosotros nos molestamos tú lo acabas de decir hace rato está la cuestión esta de Argentina como los argentinos están enloquecidos porque por supuesto es su selección está en la final es una locura creo que si yo me pongo a imaginar si nuestro país estuviera también en una final sería la locura nosotros nos sentiríamos súper orgullosos y súper felices y diríamos que nuestro equipo es el mejor del mundo ¿cierto? entonces así veo precisamente la situación con respecto a lo nuestro o sea tenemos que defenderlo como si fuese lo mejor del mundo aunque no lo sea y ¿sabes qué? alejando definitivamente toda esta situación que nos ha tocado vivir en los últimos años en este proceso migratorio esta salida de miles de personas de millones de personas del país ha hecho que hoy día nosotros los venezolanos tengamos más amor a lo que es nuestro antes quizás no lo teníamos o no lo veíamos igual no le damos el valor ¿sabes? de tener lo que hoy día me encanta recibir cuando me dicen mira te voy a enviar una cosa de Venezuela mira bienvenido antes uno tenía algo que desea Venezuela no nada o sea no no le dabas la importancia hoy en día le dan mucha importancia el valor ha aumentado ese ese sentimiento y ese sentido de pertenencia hacia hacia tu nación hacia tu nacionalidad y por eso es que de verdad quienes están afuera en su mayoría son los que ahora en este preciso momento más están amando ser venezolanos y y a su país a pesar de que estén afuera y bueno de verdad para mí es un gran honor estar compartiendo esto este momento contigo si me hubieran dicho no sé hace unos 15 años atrás que iba a estar hablando con Sergio Novelli el del observador que salía este por favor honestamente eres una figura icónica aquí en Venezuela este tengo pensado hacer incluir en próximas ediciones del diccionario a de una vez en este libro porque no pienso hacer otro para eso personalidades venezolanas y por supuesto que vamos a incluir a Sergio Novelli porque sé que la gente que está aquí conectada me va a dar la razón o sea desde hace tantos años transmitiendo tanto valor a nuestra gente déjalo así gracias me gusta porque sí sé lo dijiste hace rato que aprovechas cada oportunidad precisamente para resaltar ese talento estuve viendo que has estado hablando con artistas venezolanos y todo eso y abrí esta ventana para que distintas personas del mundo nos vean es algo que anhelamos o sea este es el venezolano esto es realmente Venezuela para mí es así esto es realmente Venezuela y esto realmente es ser venezolano o sea brindar esa oportunidad a veces nosotros mismos los venezolanos nos cerramos las puertas con otros hermanos o no le brindamos oportunidades a otros hermanos pero sé que tú en tu caso lo estás haciendo y doy gracias principalmente a Dios por eso y de verdad estoy súper agradecido no es simplemente ser un jalamecate que esa palabra es bastante interesante porque viene de la época de Bolívar y cuando Bolívar se acostaba en su hamaca a uno de sus soldados a un soldado específico a quien se le asignaba la labor de mecer la hamaca y sabes que la hamaca es siempre o el chinchorro como le decimos también es el jalamecate y el jalamecate tenía la responsabilidad de mecer ya sea a Bolívar o a un general de alto rango y era una labor que siempre quería hacer alguien porque sabía que si hacía este tipo de labores podía obtener privilegios adicionales y por eso todo el tema del jalamecate porque pero no esto no es jalamecate esto realmente es de otro nivel gracias gracias no es cualquier cosa no voy a decir ahora para tampoco no vale no importa sabes que te lo agradezco mucho porque uno no sabe hasta donde puede llegar y uno pues sigue haciendo su trabajo día a día esforzándose en lo que uno pueda haciendo lo que uno pueda y no sabes hasta donde realmente puedes llegar y bueno palabras bonitas que a veces es bueno recibir porque te da el ánimo y te impulsa a seguir adelante gracias Alejandro gracias por este bonito bonito momento gracias por esta bonita y agradable conversa sé que que muchos van a de aquí a comprar su libro el diccionario venezolano que ya lo pueden conseguir como bien comentaba Alejandro en Amazon y ya en Venezuela también está disponible que está ya en librerías también sí 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 va a estar disponible en varias tiendas de Venezuela en varios puntos específicos para que las personas puedan acceder a él de una forma más fácil eso lo va a estar anunciando justamente hoy aquí en Instagram gracias a ti por la oportunidad una vez más un gran abrazo para ti para tu familia un abrazo como decimos nosotros psicológico y virtual y todo el asunto para todos los a tu alrededor que son venezolanas y de verdad una vez más gracias por la oportunidad hermanito que Dios te bendiga que sigas los éxitos y que esto se multiplique más y más y ¿por qué? bueno porque ser venezolano no es cualquier vaina claro que sí hay que decirlo es inevitable es así no es cualquier vaina gracias por eso brother dale hermano fuerte abrazo chao bye